Saludos, saludos, ¿cómo están? Chema Garrido y Jesús Bernal aquí de este lado listos para platicar con todos ustedes de lo último con respecto al equipo de las chivas la verdad es que pues vamos a reaccionar el día de hoy a un video que se hizo viral en las redes nada tonto, el doctor que atendió a Kate Cowell pues aprovechó para hacerse publicidad dijo de aquí soy y yo creo que por fin Kate Cowell entiende el mame del que tanto le tiran de quien mató a Renata, porque no tienen idea yo creo de que se trata y muy probablemente muchos de los que nos están viendo tampoco saben de que se trata, pero aquí vamos a platicar de ese tema ¿Cómo andas Chema? ¿Cómo estás Chuy? Gusto saludarte, fuerte abrazo la gente sigue yo me imagino que ya hasta habrá visto esta película donde desviven a Renata ¿no? este porque si este está digo partiendo de que no soy el más cinéfilo del mundo ¿verdad? pero este sí 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 sé de esta historia y bueno pues seguramente él ya sabe de qué de qué se trata yo creo que capaz y hasta le preguntaron ¿no? oye este ¿cómo ves? no hay bronca si lo subimos porque este también no se vaya a prestar a que después el propio jugador crea que lo están agarrando de mame y ni siquiera le preguntan ¿no? eso sí me parecería que no está chido de acuerdo a ver mira vamos a antes de ver el video que se hizo viral yo creo que vale la pena dar un poco de de contexto de esta situación ¿no? Amarte duele es una película salió ya por los 2000 yo vi en la secundaria Chema imagina ok en la secundaria cuando salió esta película y a ver a ver si se acuerdan este es el póster ok es Luis Fernando Peña que de hecho le va es chiva hermano Luis Fernando Peña este capaz si hasta nos ve y también sale Marta y Gareda ya muy chavos los dos ¿no? en esta película y y esta película causó mucho furor porque era la historia como de Romero y Julieta o sea era la la niña rica de la Ciudad de México que en este caso era Marta y Gareda una chava fresa tal 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 que pues sus papás la presionaban mucho con el tema de la escuela y de que se casara con alguien de lana también y pues de repente se enamora de Ulises que pues que como en aquel entonces era como un cholo ¿no? como un escato algo así este es Ulises ok el de el de la el de la playera de los Pumas ¿no? ajá es el que trae la playera de los Pumas en la película todo el tiempo entonces pues ahí está la trama ¿no? de cómo se enamoran Ulises y y Renata de eso se trata Marte Duele la típica Julieta este mexicana caracterizada y adaptada al contexto de la Ciudad de México y demás ahí están los dos Ulises y y Renata este de la película y en la película aparece un personaje que se llama Francisco pero pues ese no les voy a poner la foto porque se va a acabar el mame muy rápido entonces para no hacerles el cuento largo ese Francisco quería con Renata y pues como que no toleraba que anduviera con con Ulises que es Luis Fernando Peña y pues les voy a spoilear pero pues al final como diría Chema la la desvive o ¿cómo dijiste? Sí la desvivió la desvivió porque luego ya ves no nos va a llenar Sí, sí, sí la desvivió a Renata ¿no? Francisco desvive a Renata en la central de autobuses ¿en una central de autobuses? en una central de autobuses ahí la desvivió perdón yo no vi la película no yo sí la vi muchas veces el mame es que pues es que en aquel entonces se usaba teñirse el pelo y tener la raíz de otro color pregúntale al matador Hernández por ejemplo Sí, sí me acuerdo Sí, no, hay muchos Hoy el mame es que el look de Kate Cowell es el look de Francisco el que desvivió a Renata en esa película entonces vamos a ver el video justamente donde pues este doctor aprovechó para hacerse publicidad pero lo mejor es la reacción de Kate Cowell la reacción de Kate Cowell al final es muy buena mira, vamos a ver ¿cómo estás? Oye, no es el que nos faltó a Renata que nos faltó a Renata creo que sí oye que no es el que que nos faltó a Renata que verdad sí y el doctor pues hizo ahí una publicidad muy buena ¿no? y le funcionó bastante bien con una publicidad con el que desvivió a Renata y con Kate Cowell sí, 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 sí y mira acá está el comparativo por el que le hace Cowell así de oh my god está acá mira físicamente no se parecen pero el look es igual pero las greñas se hace cuenta ¿verdad? sí, sí, sí mira nomás ahí está ahora ahora ya ahora tengo que reconocer yo no había entendido el mame pero ahora ya nunca lo entendiste no, no pues es que sí vi el video pero me están hablando en chino mandarín güey no le entendí nada o sea, no, no es que partamos desde la base de que yo no no soy muy no veo cine o sea, realmente no veo cine por eso no no sé qué onda no supe este de qué se trataba pero para los que si hay alguien este no creo ser el único nunca nunca somos únicos nadie nada no, no, no pero si alguien que seguramente alguien más no ve cine o no vio esta película pues ya nos queda claro ¿no? ya aprendimos algo el día de hoy Chuy sí ya ya este ya entendieron ahora sí de dónde viene ya valió la pena levantarse hoy sí ya aprendieron de dónde viene todo este mame de Renata y Kate Cowell y demás no, pues ahora que le presentan a Marta y Gareda ¿no? no, no la novia este no, se va a enojar ah bueno, sí tiene a su novia el señor aparte Marta y Gareda yo creo que le lleva como 20 años a Kate Cowell también este ya es muy joven Kate Cowell bueno, pues ahí está no, era nada más mostrarles todo esto que se ha hecho y que bueno habrá que ver si lo utiliza contra el Atlas Chema porque lo dejó en la banca Fernando Gago Kate Cowell una decisión que llamó mucho la atención y que incluso entre la propia gente ¿no? sorprendió por qué Cowell se queda en la banca y utiliza ya el Padilla a final de cuentas creo el cambio le da la razón desde la parte futbolística ya el Padilla es quien asiste a Roberto Alvarado para el golazo que se mandó el piojo y del cual ya hablamos y que hicimos video y que dijimos y seguimos creyendo que el piojo se la mamó con ese golazo lo sigo viendo y digo no manches que jugada que por cierto estoy volviendo ese gol yo desde la cancha no me había dado cuenta hasta que vi el video en la toma abierta que es entre dos defensas rivales sí digo el segundo ahí como que nomás se le acerca muy tibiamente y aprovecha esa tibieza para patear ahí en ese espacio pero sí y volviendo al tema de Cowell pues seguramente debería aparecer ha sido un jugador que conforme han avanzado los partidos ha venido de menos a más ha aparecido en momentos me parece importante ya la suma de cuatro goles es importante en el semestre creo que desde ahí ya está demostrando su valor y lo que puede seguir creciendo de acuerdo con esa parte bueno gracias que estés muy bien muy agradecido Chuy por la lección de cine no gracias Chuy buen día y gracias a toda la gente que estés muy bien bueno pues si aumentan las reproducciones de esta película en cualquiera plataforma que esté pues hay que se mochen ¿no? que se mochen con la gente patrocínanos Netflix patrocínanos que estés muy bien nos encontramos en la próxima eso fue la gente